hola muy buenas noches bienvenidos a este facebook live hoy estoy muy contenta de platicar nuevamente con mi colega santiago brand cómo está santiago hola qué tal cómo están buenos días desde aquí es de singapur que envidia de verdad que me das una envidia tremenda sabiendo que bueno allá tienen la pandemia pues prácticamente controlada que además está haciendo muy buen clima aquí en la ciudad de méxico bueno ya hace un poquito menos de frío pero o sea si sigue haciendo frío entonces este la verdad me da mucha envidia pero además te admiro mucho compartirles que bueno santiago es mi mentor es un pro es un experto en el tema que les vamos a platicar hoy para quienes no pudieron estar la semana pasada en el instagram live bueno pues decidimos repetir la sesión hay gente que le platicaba ahorita santiago que me dice oye qué bueno que lo van a poder volver a hacer porque hay mucha gente que está interesada en el tema santiago entonces bueno pues gracias gracias por acompañarme no a ti gracias por la invitación y por siempre procurar que hablemos de estos temas innovadores e interesantes por demás que me parece que que nuestros colegas o profesionales de la salud o inclusive el público en general se pueden beneficiar de cómo implementamos ahora las intervenciones en salud mental no exactamente la idea bueno de estos live pues es como bien lo menciona santiago poder llegar tanto a los colegas como a otros los profesionales de la salud y también al público porque de repente es algo que yo creo que nos pasa que los psicólogos los médicos hablamos en un lenguaje que nadie entiende no nos tomamos el tiempo de explicarle a nuestros pacientes y bueno yo la verdad es que me he tomado muy he tomado ese compromiso no de poder hacer estos estos eventos de difusión de psicoeducación de pues charlar charlar de la manera en como lo hacemos los amigos este yo bueno les digo que mi área zoom pues es el área de la sala de mi casa como podrán ver este y bueno pues con todo cariño lo hacemos y tratando de que la gente que nos sigue pues también pueda entender la un poquito más acerca de estos temas de las opciones que actualmente tiene disponibles como decía santiago bueno el mundo está cambiando hoy vamos la mapeo cerebral y por qué todos deberíamos de contar con un mapeo cerebral bueno nada más déjenme decirles un poquito del background de santiago santiago es psicólogo psicólogo clínico y deportivo es experto en mapeo cerebral está pues ya desde hace cuánto tiempo santiago trabajando con estos temas ya con neurofeedback biofeedback 13 años parece parece que fuera ya cuando hice el primer curso y ya y ya son 13 años en este en esta carrera así es cuenta bueno pues con muchas certificaciones trabaja también con algo que se llama brain spotting que ojalá un día también nos puedas podamos hacer un live para que nos platiques acerca de esto es alguien muy reconocido en nuestro campo da seminarios webinars cursos por todo el mundo me ha tocado estar en diferentes eventos y bueno los vamos a invitar al final a los profesionales de la salud que estén interesados les vamos a compartir la información de un curso que va a impartir santiago a propósito de estos temas y que bueno esperamos que que los profesionales se animen y la gente que del público que nos está escuchando también inviten a sus profesionales de la salud a que se actualicen a que se capaciten en estos temas porque creo que pueden hacer una diferencia muy importante en lo que son sus tratamientos entonces bueno vamos a empezar por el principio vamos a repetir un poquito de la información que manejamos la semana pasada Santiago por favor platícanos qué es un mapeo cerebral bueno para poder entender los beneficios de un mapeo cerebral Claudia básicamente es muy importante comprender que es saludable que en el tema de salud física y sobre todo de salud mental y lo que se refiere a la mente y el cerebro salirnos del paradigma de que el diagnóstico que se le da a una persona es lineal y por el contrario es multifactorial y el mapeo cerebral es una herramienta de valoración no invasiva es lo más importante que es no invasiva no es dolorosa no no genera mayor grado de disconforte de incomodidad para la persona que ayuda a medir principalmente el electroencefalograma o la actividad eléctrica del cerebro y cuando el cerebro nos habla nos habla en el lenguaje en un lenguaje que es electricidad en voltaje en poder en amplitudes en amplitudes en frecuencias y nosotros como cualquier traductor hace una interpretación de ese idioma y se la traduce a una persona con el fin de mostrarle por qué su cerebro no está funcionando adecuadamente y por un lado por qué no verme bien por qué se le olvidan las cosas tan fácilmente por qué tiene dificultades para controlar la ira por qué académicamente no está rindiendo bien por qué relacionarse con los demás es difícil pero del otro lado también permite ver una persona saludable y que puede rendir mejor entonces el director de la empresa cómo puede ser un ejecutivo mucho más eficiente el deportista cómo puede rendir mejor sacarle más provecho a sus habilidades de concentración y de manejo del estrés el músico que quiere mejorar en sus habilidades entonces son dos frentes a los que el mapeo cerebral nos ayuda uno cuando una persona viene a consultarnos porque hay una molestia o molestias entonces podemos ayudar y decirle mira las razones por las que pasa o lo que te pasa son estas y viene un deportista una persona un ejecutivo un músico un actor cualquier persona que esté interesada en el alto rendimiento un estudiante y dice yo quiero entrenar mi cerebro para mejorar el mapeo cerebral es el punto de partida porque nos ayuda a determinar cuál es el curso de acción o los cursos de acción más eficientes y básicamente es lo único que se coloca el gorro recoge la actividad eléctrica del cerebro la pasa por un amplificador el amplificador la envía a un ordenador a un computador y eso es lo que se le muestra a la persona esas ondas cerebrales esas líneas que suben y que bajan nos brindan información básicamente acerca de todo lo que hace el cerebro de esa persona y nos brindan información acerca de cómo está su sueño de cómo está su memoria de cómo se encuentran sus estados de ánimo de cómo se encuentra su atención y su concentración de cómo se encuentra su aprendizaje de cómo se encuentra la capacidad de relacionarse con los demás y después eso a través de un software de un programa especializado esas líneas se pueden convertir en imágenes de colores en tercera dimensión que en unos diferentes colores le muestran a la persona cuáles son las regiones de su cerebro que están afectadas y cómo se pueden entrenar esas regiones para optimizar su rendimiento entonces en el paradigma tradicional sobre todo nosotros como psicólogos o médico o psiquiatra viene un paciente a consultarnos y básicamente el paciente nos cuenta la historia entonces nosotros le decimos fulano fulano fulana cuéntame por favor que te trae aquí y la persona dice mira Santiago mira Claudia es que yo me deprimo mucho es que tengo una historia de trauma es que fui abusada sexualmente es que fui secuestrado es que sobrevive un accidente es que estoy mal con mi pareja en fin x suye motivo de consulta con el con el mapeo cerebral nosotros transformamos ese paradigma y básicamente cuando viene un paciente a verme por primera vez yo no le pido que comparta demasiada información porque porque yo puedo discernir es decir yo le puedo decir a la persona las razones por las que me está viniendo a ver a través de ver su actividad cerebral ahora esto no es una prueba 100% infalible pero tiene un grave confianza del 85 95% que es bastante alto entonces a medida que yo voy viendo la actividad cerebral la visión de la persona mira esta actividad cerebral me dice que tienes una tendencia que se te olviden las cosas o veo que no estás durmiendo bien entonces la persona comienza a decir y tú cómo sabes eso tu cerebro tu cerebro nos está hablando cuando hacemos un mapeo cerebral entablamos un diálogo con el cerebro y el cerebro nos dice mire esto es lo que me está pasando en estas frecuencias en estas amplitudes y en esta región cerebral por eso no estoy bien y por eso necesito que se me ayude a entrenar entonces terminan ocurriendo una serie de eventos fortuitos para nosotros como profesionales y y uno de los más comunes es que eso ayuda a generar mucha credibilidad nos ayuda a generar credibilidad porque estamos o confirmándole a la persona cosas que ya sospechaba o estamos dándole información a la persona de cosas que no sabía que estaban ocurriendo y eso obviamente le da un parte de tranquilidad al usuario en varios sentidos el primero es ok la persona normalmente yo sabía que no estoy loco yo sabía que esto no me lo estoy inventando yo sabía que algo no estaba funcionando bien dos le da un parte de tranquilidad porque el mapeo cerebral deja saber que todo cerebro humano todo cerebro humano es vulnerable y es delicado es frágil y todos estamos expuestos a tener periodos de tristeza o periodos de de agobio más grande todos estamos expuestos a no dormir bien entonces por un lado desestigmatiza mucho también la asistencia a un profesional de la salud mental porque sobre todo en los países hispanos la creencia es yo voy al psicólogo si estoy loco yo no estoy loco yo no voy al psicólogo y básicamente nosotros le estamos mostrando a la persona que no está loca que simplemente su cerebro como un órgano como cualquier órgano del cuerpo es un órgano que está expuesto al medio ambiente que está expuesto a tóxicos que está expuesto a trauma que está expuesto a una mala alimentación que está expuesto a muchas cosas y que es un órgano frágil que también que también sufre los efectos entonces esto cuando la persona ya hace un mapeo ya es un scan de su de su cerebro y puede ver las imágenes muchas veces la persona la persona misma el paciente mismo muestra sus escanes cerebrales a sus familiares y sus amigos y dice miren lo que me hicieron cómo está esto de interesante y voy a ir a que me entreguen el cerebro entonces ya no es estoy ocultando que estoy del psicólogo porque no quiero que mi familia no quiero que mis amigos piensen que estoy loco que tengo un problema mental que me están medicando que quien sabe que voy a hacer la gente ya se enorgullece en parte de mostrar sus imágenes cerebrales y decir miren esto es lo que me pasa y ahora el paciente el usuario de nuestro servicio se convierte en un multiplicador en un multiplicador donde dice miren yo hice esto y me benefició esto puede ser beneficioso para ti entonces comienza también un esquema de voz a voz donde el paciente está contento envía amigos envía familia que también reciben los beneficios que están contentos y de esa manera desmitificamos el trabajo en psicología que no es para los locos y dos estamos haciendo una psicología más objetiva no estamos confiando solamente en el relato subjetivo subjetivo de la persona no estamos confiando en una prueba psicométrica que puede ser de ayuda y sobre todo no estamos confiando en elementos como el DSM que es un manual de diagnóstico y no estamos confiando en una guía o un listado de síntomas estamos confiando en lo que el cerebro del paciente nos dice y la información que da el cerebro es muy válida es muy confiable y el electroencefalograma no viente la persona me puede decir yo estoy bien yo estoy de maravilla y en el patrón eléctrico del cerebro puede aparecer que tiene un trastorno del sueño o puede aparecer que tiene tiene isquemia o falta de irrigación sanguínea entonces la persona me puede decir que está bien y aparentar todo lo que él o ella pretenda pero el mapeo va a ayudar a vulnerar y a desnudar esa barrera que se coloca inicialmente fíjate que por ejemplo con los adolescentes funciona muy bien cuando yo tenía la clínica en Bogotá venían muchos los adolescentes con una muy mala actitud muy a la defensiva muy herméticos pensando que venían a ver otro psicólogo más me van a sentar a hablar con otro extraño yo tengo que explicarle mis problemas a este personaje etcétera 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 y fíjate que cuando yo les empiezo a hablar y a mostrar las imágenes en 3d del cerebro muchos adolescentes giraban a mirar a papá o mamá y decían aquí sí quiero venir ¿por qué? porque estaban viendo su cerebro en 3d estaban viendo las imágenes y luego yo les hacía un demo de neurofeedback para entrenar su cerebro lo cual les encantaba entonces estamos estamos desmitificando que la psicología es ir a una psicoterapia ahora quiero aclarar quiero aclarar que la psicoterapia es fundamental y es importante pero pero lo que quiero ilustrar aquí también es que existen herramientas como esta que para un psicoterapeuta para un psiquiatra para un médico neurólogo para un pediatra para para un para un fisioterapeuta para un consejero para un psicólogo clínico para un psicólogo organizacional son valores agregados son herramientas de apoyo que no pretenden reemplazar el profesional ni el quehacer del profesional yo siempre he sido partidario de intervenciones integradas es decir integrar psicoterapia con neurofeedback con brain spotting con mdr con nutrición con farmacoterapia con lo que sea necesario para esa persona el mapeo cerebral es solo una herramienta es muy poderosa es muy eficiente pero es una herramienta es una herramienta en un arsenal que cuando se combina con otras herramientas pues ayuda a a brindar un panorama de esperanza y de claridad mucho más eficiente para el usuario así es voy a hacer varias acotaciones a lo que has dicho pero quiero invitar a la gente que ya se conectó también a que nos compartan si es que alguno tiene la experiencia de esto que estamos hablando hoy de mapeo cerebral si a ti te han hecho un mapeo cerebral cuéntanos 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 cuál ha sido tu experiencia para qué te ha servido si no te lo han hecho bueno pues igual dinos que no te lo han hecho no y este pues ayúdanos a compartir este vídeo para que podamos llegar a más gente porque como decía santiago lo que queremos hacer es un efecto multiplicador de esto esto yo iniciaba la semana pasada el instagram live diciendo que bueno tanto tú como yo queremos hacer una mejor psicología y yo creo que hoy por hoy los profesionales estamos buscando eso una psicología más objetiva una psicología basada en evidencia tú has dicho en otro vídeo que bueno ya ya este escuché varias veces no porque me gustó mucho dices tenemos que pasar de lo anecdótico de las observaciones a los datos duros porque esta es una carencia que pues así como yo he platicado con médicos por ejemplo y hay un médico que recién me acaba de decir bueno es que así no se educaron y yo creo que también como psicólogos dentro de lo que fue nuestra formación este bueno creo que tú y yo somos contemporáneos más o menos no este a lo mejor en la época en la que nosotros fuimos a la escuela a la universidad pues no se sabían muchas cosas hoy por ejemplo en la mañana platicaba en un programa que me invitaron para hablar de depresión este yo les decía que al menos cuando yo estuve en la universidad había muchos mitos en torno al cerebro si perdías neuronas eran neuronas que nunca podías recuperar y bueno les platicaba justamente hoy del tema de la neuroplasticidad me parece que es un principio fundamental en el cual este tipo de intervenciones se apoyan y algo que yo también comentaba la vez pasada y que lo quiero repetir porque me parece importante es que bueno antes de yo introducirme en este campo y antes de conocer a santiago yo leía al doctor daniel leimen al doctor paul swingle en donde ellos decían por un lado bueno el doctor daniel leimen que psiquiatra decía es que el psiquiatra es el único que no ve el órgano que trata no refiriéndose al a las aproximaciones tradicionales gracias a la tecnología gracias a instrumentos como el electroencefalograma cuantitativo como el mapeo cerebral que es de lo que estamos hablando hoy gracias a eso nosotros podemos ver ese órgano un órgano que como bien dices es un órgano vulnerable a un montón de cosas o sea el hecho de que esté guardado en una cajita este no quiere decir que que no le pase nada o sea nuestro cerebro tiene una gran facultad me parece que es este bueno es el órgano maestro no pero desde luego está aunque no esté físicamente expuesto por así decirlo está expuesto a lo que es los factores bueno tú ya mencionabas no el factor de trauma de trauma tanto psicológico como físico obviamente no si si te das un golpe no acaba de pasar el super bowl y bueno yo sé que hay muchos fans del super bowl pero bueno sabemos que es un deporte el que las contusiones pues generan efectos no en nuestro cerebro está también la parte nutricional que también comentabas ahorita vamos a hablar de la depresión me gustaría que habláramos de la depresión y esta teoría que está surgiendo alrededor de la inflamación no la inflación que también puede sufrir el cerebro factores ambientales de toxicidad o sea tenemos que ocuparnos de nuestro cerebro y una de las mejores formas de hacerlo pues es precisamente conociéndolo estudiándolo pudiendo tener esta imagen ahorita que tú mencionas que llegan contigo los pacientes y tú prefieres que no te cuenten mucho fíjate que la experiencia que yo tengo yo pertenezco a un grupo de pacientes no en donde estamos hasta aquí de ir con médico tras médico tras médico y tener que explicarles nuevamente toda la historia y creo que esto es algo que muchos pacientes se enfrentan no tener que contar la misma historia a cada especialista que ven y lo que tú dices es bueno en el caso del mapeo yo le digo al paciente que tiene decíamos la semana pasada es como una bola mágica pero no es una bola mágica es un estudio con parámetros que nos ofrece muchísima información déjame leer de lo que están diciendo las personas que se están conectando nos dice mónica romero dice yo llevé a mi hijo negro feedback porque no quise medicar a mi hijo que fue diagnosticado con déficit de atención bueno este este es un punto importante y me gustaría que habláramos de esto dice sin embargo fue muy difícil para él porque llegó un momento en que él me pidió ya no ir me sirvió porque detectaron que su déficit fue provocado por una telita que tiene el cerebro que no se terminó formar también otti nos dice que está interesado en saber más del tema y nunca he recibido un mapeo cerebral y mónica nuevamente nos dice me gustaría saber cómo tratar la depresión profunda ataques de ansiedad y pánico vamos vamos por por orden claro que sí sí bueno mira básicamente el neurofeedback feedback como 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 estrategia entrenamiento del cerebro nació de la de los estudios y del tratamiento con el déficit atencional el famoso trastorno de déficit atencional o déficit atencional con hiperactividad y de hecho hoy en día el neurofeedback ya es avalado por la academia de pediatría de los eeuu como un tratamiento efe lo quiere más efectivo para que vea y la balda una asociación médica sobre todo una asociación médica pediátrica de los eeuu es un es un valor de impacto muy fuerte para neurofeedback porque muestra que el trabajo que nosotros hacemos es serio que es un trabajo con bases científicas pero más allá de de hablar de ciencia de ciencia o no ciencia es un trabajo donde nos hemos dado la tarea de cuantificar al detalle los cambios que se dan en el cerebro cuando se trata de este tipo de condiciones ahí hay otra persona que habla de depresión otra que habla ataques de pánico bien estemos hablando de déficit atencional bien estemos hablando de depresión bien estemos hablando de ansiedad de cualquier condición que estemos hablando es muy importante entender que las condiciones que una persona presenta siempre son multifactoriales eso que quiere decir que la causa no sólo una la causa es muchos elementos y que también hay comorbilidad o hay asociación a otras condiciones por ejemplo hay una asociación muy fuerte entre déficit atencional y trastorno del sueño yo he tenido niños y adolescentes que les que les he hecho mapeos cerebrales en mis 13 años de experiencia y muchos tienen un diagnóstico de déficit atencional o hiperactividad cuando en real cuando en realidad lo que están presentando es un trastorno del sueño lo que pasa es que los síntomas y las características del trastorno del sueño se imitan de un por decirlo así imitan las características y condiciones o síntomas o comportamientos de un tdh entonces estamos hablando de que si hay un problema atencional perfecto hay un problema de inquietud motora perfecto pero no son causados necesariamente por por algo que causa eso sino por una causa más indirecta que es un trastorno del sueño bien en la depresión y en la ansiedad ocurre lo mismo es importante entender que la depresión ya no es ya no es un desbalance químico ese es esa teoría esa hipótesis ya tenemos que enterrarla porque no existe no no es simplemente un desbalance químico no es simplemente que es que o tienes mucha serotonina o tienes poca serotonina la la depresión tiene múltiples causas ahora algo muy agregado muy un valor agregado muy interesante del mapeo cerebral es que permite identificar lo que llamamos endofenotipos o subtipos es decir el tdh tiene seis diferentes tipos no es uno solo electroencefalográficamente el cerebro tiene seis diferentes tipos de tdh o tda de trastornos de tensión son seis diferentes categorías la depresión también tiene tres cuatro cinco categorías neurofisiológicas entonces no podemos hablar de depresión como una categoría mayor porque la depresión puede ser causada por las consecuencias de un golpe en la cabeza la depresión puede ser generada por porque cuando yo era niño me abusaron sexualmente y nunca trabajé o elaboré ese trauma la depresión puede ser causada porque soy alcohólico la depresión puede ser causada porque tengo una dieta muy alta en en carbohidratos en comida chatarra en comida picante en bebidas gaseosas coca cola pepsi cola etcétera entonces siempre que yo que una persona se presenta necesita valorarse multifactorialmente cuál es el tipo de valoración que yo solía hacer en colombia era el mapeo cerebral la persona tenía que hacer una una valoración médica completa una valoración nutricional completa y una valoración adicional de lo que fuera completa yo nunca trabajé con un paciente que no hiciera una valoración completa desde la medicina desde la psicología desde la desde la neurología porque porque yo puedo tener una persona por ejemplo que llega con dolores de cabeza y yo puedo decir si yo te puedo hacer neurofeedback para los dolores de cabeza pero yo no sé si esa persona tenga un tumor cerebral o una lesión cerebral entonces yo puedo estar tratando una persona que se le está desarrollando un tumor cerebral y eso no es ético ni es responsable es lo mismo si tengo una persona que viene reportando depresión o ansiedad o ataques de ansiedad o ataques de pánico tenemos que evaluar si hay historia de trauma que en la mayoría de los casos es el es lo que ocurre tenemos que evaluar cómo está su eje cerebro intestinal si tiene inflamación intestinal porque el 90% de la serotonina que es el químico que controla ansiedad y depresión es se produce en el intestino no en el cerebro entonces si yo tengo una mala alimentación si me la paso comiendo mucho pan mucho taco y bebiendo mucha bebida gaseosa comiendo mucha hamburguesa pocos vegetales pocas proteínas estoy inflamado si estoy inflamado gastrointestinalmente estoy inflamado cerebralmente voy a tener ansiedad voy a tener depresión cierto necesitamos ver si es si si no te has desparasitado hace mucho tiempo ok entonces entonces necesitamos ver esos factores multifactorialmente ahora el mapeo me puede ayudar a determinar porque los los patrones de ondas cerebrales me pueden ayudar a determinar si posiblemente hay una inflamación si posiblemente hay un tumor cerebral si posiblemente hay una lesión allí si hay muchos elementos también desde la perspectiva médica que necesitan ser intervenidos y las intervenciones en conjunto integradas siempre son más poderosas que las intervenciones individuales si yo tengo 20 30 40 kilos de sobrepeso y me preguntan qué es mejor para bajar de peso dieta o ejercicio la respuesta siempre es dieta más ejercicio y la dieta no quiere decir no comer quiere decir comer más adecuadamente comer menos moverme más tener un cambio en el estilo de vida el estilo de vida también influye mucho si yo soy una persona que tiene un trabajo muy estresante que tengo un trabajo que odio pero que no lo dejo por miedo a no tener estabilidad si estoy en una relación de pareja donde mi esposo o mi esposa son maltratadores y no tengo la valentía de dejar a esa persona pues eso influye cierto si si vivo en una ciudad como bogotá o ciudad de méxico que son ciudades muy estresantes y digo odio esta ciudad pero no me voy a ir a otra ciudad eso influye entonces siempre hablemos de depresión hablemos de ansiedad hablemos de de tdh hablemos de dolores de cabeza hablemos de sueño hablemos de problemas de pareja hablemos de problemas de memoria el tratamiento tiene que ser integral tiene que ser integrado entonces mi recomendación es a las personas hay que hacer un mapeo hay que hacer una cita médica en mi canal de youtube se llama santiago brand y quienes nos están viendo los invito a que se suscriban al canal ahí tengo varios vídeos donde hago análisis de mapeo cerebral y algunas entrevistas donde hablo de con con médicos funcionales amigos míos donde hablamos precisamente de la de la integración y la importancia de hacer esto y me pueden contactar a través de del 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 canal de youtube o me pueden escribir a mi correo que es santiago arroba mental relax punto com y ahí también o a tu email claudio también y ahí nos pueden contactar y y hacer más preguntas pero en resumidas cuentas la intervención siempre tiene que ser integral hablemos de la condición que estemos hablando si se necesitan fármacos 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 la persona que sea la pregunta de th es una acción comentario muy interesante que es el medicamento la la el curso de tradicional de intervención para cualquier condición comportamental emocional normalmente son los fármacos y es porque los psiquiatras o el médico tratante ha sido entrenado en farmacología básicamente entonces ellos ellos recetan fármacos porque son la la el curso de acción que han aprendido no siempre tiene que ser el curso de acción hay momentos en los que usar fármacos es importante por ejemplo en una epilepsia una epilepsia necesita que se administra un anticonvulsivo no hay nada que hacer sin embargo la lo lo que se puede buscar hacer es reducir el consumo de ese medicamento a que voy con eso que va a haber momentos en donde la medicación no es necesaria y se puede trabajar con una buena dieta con alimentación con ejercicio con suplementación y hay momentos donde los medicamentos son necesarios pero eso no quiere decir que haya que tener un matrimonio eterno vaya a estar casados eternamente con los medicamentos lo que podemos hacer es básicamente reducir esos medicamentos de la mano con el médico tratante en epilepsia quien decide si la epilepsia se ha curado o no es el neurólogo y quien decide la reducción del medicamento en qué cantidad y en qué momento siempre es el médico tratante lo lo importante de este planteamiento es que existe la esperanza de que o se puedan retirar los medicamentos completamente o se pueda reducir dramáticamente la dosis de consumo lo que al mismo tiempo disminuye la interacción de esos medicamentos y le da la persona mayor calidad de vida cuando cuando yo inicié en esto yo vivía en eeuu cerca de orlando y trabajaba en una en una clínica donde la la un gran porcentaje de la población en adultos mayores y teníamos personas que llegaban consumiendo 12 15 medicamentos diferentes al mismo tiempo esto es algo totalmente criminal es algo terrible y estas personas tomaban un medicamento para la para la para el dolor de cabeza y entonces el medicamento le afectaba los riñones entonces tenían que tomar un medicamento para los riñones lo cual les afectaba el páncreas tenían que tomar un medicamento para el páncreas lo que al mismo tiempo les afectaba la presión sanguínea es es algo muy criminal como como hacemos una convertimos a una persona una farmacia una droguería ambulante una polifarmacia entonces básicamente con las intervenciones que hacíamos en muchas de estas personas logramos eliminar los medicamentos totalmente y en otros casos logramos reducir dramáticamente entonces de consumir 15 medicamentos ya pasaban a consumir dos o tres medicamentos que eran absolutamente necesarios pero ya no presentaban las interacciones de estos medicamentos si eres antes que esto se junta un cambio en el estilo de vida si no hay un cambio en el estilo de vida yo no puedo esperar mejoras no puedo esperar milagros si yo no como mejor si yo no hago ejercicio si no tomo tiempo para meditar si si no dejo ese trabajo que que me odio con ese jefe que yo odio si sigo con una pareja tóxica si sigo con los amigos equivocados por más intervenciones que yo haga las cosas no van a cambiar entonces hay que mirarlo desde una perspectiva holística y muy integrada ahora que las herramientas como el mapeo cerebral ayudan a darle a la persona en darle las coordinadas a esa persona para un destino para un destino más saludable sí y eso es precisamente de lo que se trata lo que estamos hablando aquí hoy justamente la siguiente pregunta bueno nada más déjenme es que dijiste muchas cosas este mónica porque tu hijo te pidió ya no era negro feedback como dice santiago yo voy a insistir en esto es que la intervención debe ser integral como lo acaba de decir pero además también bueno no es un método infalible a lo mejor también hay que ver con qué profesional fue o sea híjole me da mucha pena decir esto pero por ejemplo aquí en méxico hay un sistema de franquicia que se dedica a dar negro feedback y que esté bueno no sé yo yo no tengo la certeza de que toda la gente esté calificada por eso también es importante y yo les decía también la semana pasada el paciente tiene derechos y uno de los derechos del paciente es a preguntarle al profesional por ejemplo dónde se ha formado que tanto está actualizado santiago comentaba en este otro vídeo que les platico que bueno tristemente quienes nos gusta este campo invertimos mucho en equipos en capacitación este entonces siéntanse con la confianza de que cuando llegan a un lugar a una clínica este o llaman a alguien no preguntarle este dónde estudiaste con quién estudiaste cuál ha sido tu preparación más reciente o sea todo eso es válido ahora bueno dice dice marisol galán dice buenas noches tengo un hijo adolescente y tiene temas de ansiedad y constantemente está en terapia psicológica pero no veo avances me recomiendan el mapeo cerebral y ver mejores resultados bueno antes de que te conteste santiago yo te voy a decir algo apoyando lo que también ya dijo él y es que esto no sustituye a la psicoterapia pero yo como psicoterapeuta te puedo decir que la psicoterapia no es suficiente en la mayoría de los casos y que un mapeo cerebral te puede decir quizá hacia dónde direccionar también esa psicoterapia tú qué opinas santiago si es una pregunta muy interesante porque no sólo aplica en la adolescencia sino en cualquier edad en cualquier persona de cualquier género de cualquier religión etcétera yo siempre aclaro algo con respecto a la psicoterapia la mayoría de personas que que hacían neurofeedback conmigo en colombia eran personas que habían hecho psicoterapia de hecho eran personas que habían intentado muchísimas intervenciones me dice mire yo intenté acupuntura me hice un exorcismo hice terapia con ángeles fui al tibet a meditar hice esto hice lo otro y nada me ha funcionado usted es literalmente mi última esperanza y muchas veces en el campo neurofeedback nosotros somos literalmente la última esperanza de la persona la persona dice si esto me no funciona yo no voy a intentar absolutamente nada más y que pase lo que tenga que pasar lo que yo explico es que la psicoterapia es eficiente pero tiene cuál es la limitación puede tener básicamente es si yo tengo un si yo no tengo un si yo no tengo un cerebro flexivo ya poder utilizar cuando la mayoría de las de las psicoterapias donde el paciente abandona la intervención es porque su cerebro no se encuentra lo suficientemente flexible para recibir esa información y utilizar esa información la psicoterapia es un proceso de largo plazo como lo es el neurofeedback nosotros no estamos procurando vender neurofeedback como una cura porque no lo es ni tampoco como un tratamiento al corto plazo porque tampoco lo es es algo que requiere una inversión económica importante una inversión emocional y psicológica importante porque también tiene como una psicoterapia también tiene momentos de altibajos donde hay que comprometerse y tener la disciplina de seguir hasta el final entonces cuando las personas me dicen eso yo les explico y les digo mira no es que la psicoterapia no sea eficiente porque las personas me dicen no yo fui un psicólogo y no voy a volver a un psicólogo y es que a mí me gusta lo que usted hace porque es que yo tenía que hablar con el psicólogo y la psicóloga y será hablar y hablar y hablar y hablar y eso no pasa nada eso no hay resultados los psicólogos no sirven para nada entonces comienzan los estereotipos de generalización entonces yo les explico les digo lo que pasa es que vamos a hacer el mapeo y vamos a ver qué está pasando entonces cuando vemos los resultados del mapeo le digo mire lo que pasa es que su cerebro se encuentra conectado y configurado de una manera que no se puede beneficiar de la psicoterapia al ciento por ciento entonces si yo por ejemplo quiero correr una maratón pero tengo 20 kilos de más no puedo pretender ganar la maratón tengo que bajar los 20 kilos y tengo que entrenarme si si quiero aspirar a que me vaya bien en esa maratón yo no puedo hacer eso no puedo pretender jugar un partido de fútbol si no tengo el estado físico para hacerlo es imposible entonces eso no significa que las maratones sean inútiles o que el fútbol sea un deporte que no sirve para nada significa que yo no estoy equipado para eso si mi cerebro no está equipado para eso no lo puedo hacer qué fue lo que era lo que hacía yo entonces yo empezaba la intervención en neurofeedback con brain spotting con las demás ayudas como la medicina funcional la nutrición cuando la persona llega a un punto en que yo sentía estaba lo suficientemente flexible planteaba la posibilidad de retornar a la psicoterapia y el ochenta al noventa de los porcientes los pacientes acceden a volver a hacerlo y ya se podían beneficiar de la psicoterapia entonces el mapeo cerebral en el caso de la pregunta de marisol el mapeo cerebral nos puede ayudar a ver primero que todo por qué se está presentando la ansiedad qué tipo de patrón cerebral de ansiedad es porque no hay varios si es en la parte frontal del cerebro si es en la parte de atrás del cerebro si es en la parte de arriba del cerebro necesitamos saber dónde es entonces eso nos va a ayudar a ver qué tan profundo es el impacto de la ansiedad y qué y qué áreas del cerebro están comprometidas eso entonces permite dar una un direccionamiento de esa intervención entonces esta intervención necesita ejercicio físico esta intervención necesita nutrición esta intervención necesita medicamento no medicamento necesita suplemento no suplemento y qué tipo de psicoterapia puede ser más eficiente porque nosotros a través del estudio de la neuroplasticidad del cerebro hemos descubierto que el cerebro tiene múltiples redes neuronales y esas redes neuronales se benefician de ciertos tipos de terapia entonces hay terapias como hay intervenciones más bien como mindfulness que son más eficientes para ciertos tipos de patrones cerebrales a intervenciones como hipnosis que pueden ser más eficientes para ciertos tipos de patrones cerebrales hay otros tipos de patrones cerebrales que se benefician de terapia cognitivo comportamental como hay muchos estilos nosotros podemos ayudar a direccionar cuál puede ser la mejor opción posible para el mejor pronóstico posible la respuesta es debería ser un mapeo cerebral sí totalmente altamente recomendado ya después de eso entonces hablar con una persona como claudio como yo que nos hemos dado la tarea de estudiar muchísimo esto y de certificarnos y de capacitarnos de la mejor manera posible y que sobre todo sea la persona ética y responsable que dé una guianza una guianza de qué tipo de intervención se puede se precisa hacer entonces de esa manera ya la persona tiene una luz al final del túnel si yo me gustaría en otra ocasión digo hoy no nos va a dar tiempo porque además hay muchas preguntas santiago yo no sé si tienes como unas dos horas no yo espero que no sea tanto pero de verdad creo que a la gente le interesa el tema este yo les ofrezco con mucho gusto hacer otro live para hablar de los tipos de psicoterapia de repente la gente tiene la idea de que la psicoterapia es ir a acostarse un diván y bueno aclaro que ese es un tipo de psicoterapia que no es la que hacemos todos los profesionales que nos dedicamos a este tema no es un tipo de un tipo de si es más ni siquiera es psicoterapia se llama psicoanálisis entonces este no es la única opción y yo creo que conocer los diferentes tipos de psicoterapia te puede permitir elegir no todas las psicoterapias son para todas las personas y bueno lo que dice santiago es muy conveniente hacer el mapeo marisol para saber cuál es la que le puede beneficiar más a tu hijo pedro vamos a hacerlo como sesión de preguntas y respuestas santiago te parece me parece y les vamos platicando no porque es importante el mapeo pedro montiel dice trabajo como voluntario con jóvenes scouts y es muy común trabajar con chicos con jóvenes que da la impresión que pueden tener trastornos de falta de atención cuáles son los identificadores que nos determinan que es conveniente realizarse este estudio del mapeo cerebral salud yo le contestaría pero que independiente de buscar identificadores si algo se sospecha que no está bien hay que hacer un mapeo una pregunta que me hace muy comúnmente cuando las personas se conocen de mi trabajo con electroencefalograma cuantitativo es que comienzan a preguntarme básicamente un poco hacerme la consulta es que tengo depresión es que tengo ansiedad me pasa esto me pasa lo otro que puede pasarme la respuesta siempre es hasta no ver el electro yo no tengo ni idea no puedo decir no puedo decir nada hasta no ver el electro porque yo mismo a veces me sorprendo a veces la persona me dice mira te voy a hay colegas que me sentó a remitir un paciente que tiene epilepsia y yo tengo la expectativa de ver actividad epileptiforme en el cerebro y no actividad epileptiforme en el cerebro no hay actividad epileptiforme evidente y clara entonces puede ser una epilepsia psicogénica puede ser una epilepsia cardiovascular entonces hasta no ver el cerebro no no podemos no podemos tener idea básicamente todas las personas todas las personas nos beneficiamos de hacer un mapeo cerebral porque como decía al inicio de esta charla uno me ayuda a conocer mis síntomas mejor saber qué me está pasando y por otro lado me sirve para optimizar mi rendimiento el entrenamiento del cerebro no es sólo para los que están locos los que están enfermos si no es para todas las personas si yo soy una persona que estoy bien en mi trabajo pero quiero ser mejor puedo entrenar mi cerebro y no tengo que tener ninguna enfermedad ningún ningún síntoma clínico que me indique que estoy mal por ejemplo hay un hay un golfista que se llama bryson de chambot está entre los 10 mejores del mundo y él habla constantemente eso abiertamente constantemente habla de su entrenamiento en neurofeedback él explica muy bien lo conocen en el término inglés es de profesor porque es un jugador que que es muy dado a la ciencia todo lo que le llama la atención científicamente para mejorar su juego de golf él lo utiliza y él y él abiertamente si ustedes buscan bryson de chambot en youtube van a ver que hay vídeos donde él habla de cómo le han hecho el mapeo de cómo funciona el neurofeedback habla como si fuera un terapeuta de neurofeedback y eso y está entre los 10 mejores del mundo es decir es un deportista profesional que utiliza esta herramienta para estar en el tope de su juego entonces que un deportista de esa talla uno de los 10 mejores golfistas del mundo diga lo utilizo indica que cualquier persona lo puede utilizar necesito ser un michael jordan necesito ser un tiger woods necesito ser un michael phelps no cualquier persona puede utilizar el entrenamiento cerebral hacer un mapeo cerebral conocer su actividad cerebral y hacer el entrenamiento para beneficiarse entonces en el grupo de jóvenes scouts yo veo que hay ciertos niños que yo sospecho que tienen algún tema de dificultad se hace el mapeo pero veo que hay otros que que pueden mejorar más su potencial se puede hacer el mapeo entonces más allá de buscar indicadores porque de buscar indicadores es hacer la valoración y ver qué está pasando porque el buscar indicadores es volver a algo que a mí no me gusta mucho y que trato de evitar al máximo y es los rótulos las etiquetas las etiquetas exactamente porque cuando cuando yo estoy retroalimentando un mapeo yo nunca voy a etiquetar a la persona decirle mira usted es depresivo eres ansioso eres tdh porque el riesgo que estamos corriendo es que es como si yo tuviera un actor y yo le dijera este es el personaje que vas a interpretar y pues él se va a apropiar de ese personaje entonces va a apropiarse de su depresión va a apropiarse de su ansiedad va a apropiarse de su bipolaridad y va a decir no es que yo soy depresivo es que yo soy ansioso es que yo soy bipolar y y eso no es beneficioso para nadie de lo que hablamos es de tendencias y patrones hay una tendencia que te deprimas hay una tendencia que en ciertos momentos experimentas ansiedad hay una tendencia a que en ciertos momentos reacciones con ira hay una tendencia que no te puedes concentrar porque hablamos de tendencia porque no un gran porcentaje de los casos es optimizable y mejorable la actividad cerebral eso quiere decir que la persona no está condenada a vivir con sus síntomas con su dolor con su agobio por el resto de su vida se puede mejorar lo mismo la persona que tiene alto rendimiento yo soy un deportista puedo rendir mejor totalmente totalmente no garantizamos que va a rendir al mismo nivel que un phelps o un michael jordan pero si garantizamos que va a rendir mejor personalmente entonces la invitación también es para el para el público en general es evitemos buscar etiquetas porque eso es lastimar a una persona sobre todo si estamos hablando de un niño o un adolescente cuando cuando yo hago retroalimentación de mapeo a los niños o los adolescentes les digo mira esta parte del cerebro indica que no te puedes concentrar bien en clase o que se te olvidan las cosas o que tu papá y tu mamá te llaman la atención cuando hace ciertos comportamientos y muchos niños sonríen y dicen si es así y digo esta parte del cerebro me indica que en el en la escuela en el colegio en la universidad no te va muy bien tú vas tú has llegado a pensar que eres estúpido que eres tonto y muchos niños lloran muchos adolescentes lloran dicen así es todo el tiempo entonces yo lo estoy retroalimentando una manera en que estoy validando lo que yo siente que ellos sepan que es real pero en ningún momento estoy rotulando los ni etiquetando los de ninguna manera les estoy diciendo ya estamos descubriendo por qué te pasa lo que te pasa y ahora vamos a descubrir las formas en las que podemos ayudarte a mejorar en que tú seas una mejor persona en que seas más feliz en que estés más tranquilo en que estés menos ansioso entonces de nuevo la invitación es no busquemos etiquetas si sospecho algo hay que vendemos el mapeo cerebral es una herramienta que vaya a ayudar a descubrir sus posibles potenciales también porque no se trata sólo de buscarlo desde un punto de vista negativo es también decir ok puede que yo tenga síntomas de depresión pero también tengo habilidades positivas el mapeo las ayuda a descubrir totalmente las podemos potenciar totalmente entonces es también venderlo desde una estrategia mucho más positiva y mucho más beneficiosa y no desde la desde la enfermedad porque nosotros no hacemos lo mismo con la enfermedad física si alguien tiene migraña en otro no le decimos ay mire aquí va aquel migraño va el migrañoso aquel y mírenlo como se queja todo el tiempo el dolor de cabeza nosotros hacemos eso pero si vemos al depresivo y mira ya va el depresivo y otra vez está triste y miren el depresivo y va a llorar el niño tenemos que ser más compasivos entonces el evitar rótulos genera más compasión y el mapeo cerebral es una herramienta que genera mucha compasión porque cuando llegan los los familiares enojados con la persona dicen aunque ya entendemos por qué está pasando no lo no lo está haciendo deliberadamente no lo está haciendo porque sea una mala persona lo está haciendo es porque su cerebro como cualquier otro cerebro está afectado y eso es muy importante este te digo que dices como 20 cosas este y bueno está bien o sea te agradezco mucho pero mira para mí has tocado un punto fundamental que es el tema de las etiquetas yo creo que las etiquetas hacen mucho daño dañan la autoestima del niño o sea contestándole a pedro si un niño no puede poner atención no es porque no quiera es como la persona que está deprimida no está deprimida porque no vea las cosas positivas de la vida digo esto lo platicamos la semana pasada también es porque su cerebro no está trabajando en la frecuencia correcta yo justamente en la mañana les decía que es como un carro no que de repente una maquinaria que de repente se desajusta por todas las razones que ya mencionamos y que simplemente podemos volver a ajustar no es una sesión no son dos normalmente los protocolos llevan un número determinado de sesiones dependiendo del problema pero lo que también has dicho y que me parece que hay que resaltar destacar este yo subrayo cuando leo este incluso ahora los libros digitales ya descubrí cómo se pueden subrayar entonces me encanta subrayar el hecho de que no tienes que vivir con un padecimiento para toda la vida con una condición ese el creo que ese también es uno de los cambios no en cuanto a nuestra concepción de ciertas condiciones o sea no tienes que vivir con depresión toda la vida no tienes que vivir con toda la vida o sea es algo que se puede tratar se puede entrenar y la única vamos a decir que el punto de partida pues es el mapeo cerebral este déjame seguir leyendo porque creo que hay preguntas muy interesantes dice sandra sandra luz armenta dice hola con cuál médico se debe acudir para realizar el mapeo cerebral bueno yo te voy a decir espérame no bueno no dito por no no por favor este no yo les quiero compartir mi experiencia yo actualmente bueno les digo que se requiere de una inversión impuestos temas yo por ejemplo ahora lo que hago es remitirlos a un laboratorio en realidad un laboratorio en cualquier laboratorio te puedes hacer el estudio lo importante es después que haces con con los resultados de ese de ese estudio no yo por ejemplo ahora con mis pacientes lo que hago es justamente hoy le mandé a una persona un paciente hacer un mapeo este bueno un electroencefalograma con mapeo que hago yo recibo los resultados y consultó con mi mentor que es santiago entonces en realidad tú te lo puedes hacer en cualquier laboratorio pero lo importante es después qué vas a hacer con esa información yo quisiera agregar a lo que estás diciendo claudia y es bueno son dos cosas fundamentales la primera la mayoría de personas que que aplicamos el tema de neurofeedback y mapeo cerebral somos psicólogos nos nos apoyamos en los médicos cuando vemos cierto tipo de condiciones por ejemplo si yo veo actividad epileptiforme o cierta actividad en el cerebro que a pesar que yo sé identificar por mi experiencia la puedo hasta cierto punto validar quien realmente en esos casos tiene que hacer el diagnóstico es un neurólogo entonces en ese caso por ejemplo yo remito ese caso el neurólogo para que el neurólogo haga la confirmación y el neurólogo es siempre quien firma el informe el informe siempre lo afirmar es un médico no yo ok entonces para que tengas en cuenta que a pesar de que la mayoría de las personas que lo hacemos somos psicólogos algunos médicos lo hacen es que tú busques en internet en la ciudad donde te encuentres y no me pueden escribir un santiago arroba mental relax puntocom y yo les puedo ayudar a hacer una búsqueda en su región donde estén viviendo pero que sea una persona que tenga la experiencia ahora con respecto al mapeo cerebral es muy importante aclarar lo siguiente debe ser un mapeo cerebral de mínimo 19 canales porque como decía claudia desafortunadamente en la en el el boom del mercadeo hay muchos muchas personas allá que dicen yo hago mapeo cerebral y es un mapeo cerebral me ponen un sensor aquí y un sensor aquí eso no es un electroencefalograma activativo que pues tiene que es un electroencefalograma cuantitativo de mínimo 19 canales eso es lo más importante si esa persona no hace un mapeo 19 canales no estoy diciendo que sea un mal profesional pero no es un electroencefalograma cuantitativo entonces siempre hay que buscar la persona ideal segundo es la persona con las que con la que ustedes hagan el mapeo tiene la responsabilidad de compartir los resultados con otros profesionales porque ocurre que llegan personas a mí me escriben de varias partes del mundo y me dicen tenemos 11 resultados de un mapeo los puede ver y yo les digo ok pídales el formato en el que tienen que pedirle al profesional es punto edf es un formato especial para yo poder ver los archivos en el sistema regresan y me dicen no es que el profesional dice que sus datos son privados no ustedes tienen derecho a una copia de su electroencefalograma si la persona no quiere compartir los resultados de ese electro con otros profesionales es una persona que no está orando ni ética ni responsablemente porque en la mayoría de países del mundo la persona tiene derecho a obtener sus resultados entonces uno busquen por internet mapeo cerebral en bogotá pero será el ciudad de méxico mapeo cerebral san jose costa rica y si tienen dudas acerca de la idoneidad de ese profesional y los sistemas que usa se pueden escribir a claudia me pueden escribir a mí nosotros pues con el mayor de los gustos los guiados importante que sea una persona que haga mapeo en mínimo 19 canales electroencefalograma cuantitativo de 19 canales si no es eso les están vendiendo un punto bueno yo diría que salvo casos excepcionales de gente este sumamente experimentada por ejemplo el clinical que hace el doctor paul swingle en canadá bueno este o sea él él digo es un veterano no en este campo entonces él sabe por qué lo hace así pero vamos a hablar de otros profesionales o sea lo recomendable lo que dice santiago que sea de 19 canales para que para ver todas las áreas del cerebro nosotros utilizamos algo que se llama sistema 10 20 que son precisamente esos puntos en donde nosotros vamos a medir la actividad del cerebro y vamos a ver en donde una actividad determinada es correcta donde no es correcta donde hay lo que decía santiago actividad epileptiforme que bueno nos platicaba en el instagram que por ejemplo una actividad epileptiforme puede ser algo que la persona no conozca pero que se traduce por ejemplo en irritabilidad no necesariamente en una convulsión no entonces por eso es la importancia de ver no un poco como aquí decimos como santo tomás no o sea necesitamos ver las cosas para entender el porqué de ciertas conductas oye nada más se me pasó estabas hablando de michael phelps y quiero platicarles algo muy interesante y es que michael phelps bueno todos sabemos quién es es un deportista de alto rendimiento muy famoso muy reconocido este resulta que él tiene o tuvo tda no lo diagnosticaron con tda cuando era niño y recientemente ha salido que sufre depresión platícanos un poquito santiago cuál es la relación para que la gente lo entienda entre el tda y la depresión si como como es una pregunta muy buena porque como bien lo decía las condiciones tienen comorbilidad es decir van acompañadas una acompañada de la otra de una o de varias es muy común que la ansiedad vaya acompañada de la depresión o viceversa normalmente las personas que vienen con un diagnóstico de depresión también van a presentar ansiedad en mayor o menor grado o las personas que presentan un diagnóstico de ansiedad también tengan depresión en mayor o en menor grado los los trastornos atencionales como el tda trastorno por déficit de atención o déficit de atención por hiperactividad tienen una comorbilidad o una correlación fuerte con depresión no es una depresión clínica en muchos casos fuerte como la que conocemos popularmente que lleva al suicidio pero sí puede ser una depresión que se caracteriza por falta de motivación puede ser una depresión que se caracteriza por una baja autoestima qué quiere decir eso que si yo lucho para poder concentrarme si yo me comparo con con mis compañeros de escuela si me comparan con mis hermanos y mis familiares que si pueden concentrarse mi autoestima va a caer y yo me voy a sentir triste me voy a sentir deprimido es muy común y por eso la importancia de evitar las etiquetas si yo no me si yo no me si yo estoy triste o deprimido estoy psicológicamente enganchado en algo que me produce un malestar emocional no me voy a poder concentrar es imposible que me pueda concentrar y si y como no me puedo concentrar y no me va bien pues tengo una retroalimentación negativa del medio ambiente etiquetas que llevan a que me depriman mucho más entonces por eso el mapeo es importante porque nos permite ver las comorbilidades nos permite ver las asociaciones que hay o hacer una diferenciación nosotros podemos diferenciar si realmente es un tda o una depresión o ansiedad o es un trastorno del sueño o es la consecuencia de un trauma críneo encefálico o es algo o es algo neurodegenerativo entonces no sólo podemos ayudar a determinar con precisión podemos ayudar a diferenciar el por qué porque el diferenciar es muy importante el curso de acción que tiene una depresión confirmada o síntomas de depresión confirmados no es el mismo que tiene un trauma críneo encefálico tiene tiene variaciones entonces eso es muy pero muy pero muy importante y hablando del tema de deporte al tornamiento hace hace un par de días apareció la noticia un jugador en argentina jugador uruguayo se suicidó y ahora está toda él como siempre no cuando ocurren estos hechos los medios aprovechan para vender un poco y hacer noticia entonces ahora si están entrevistando psicólogos del deporte y hablando de la depresión en los deportistas pero es algo que es de muy corta duración pasarán un par de días y ya no se volverá a hablar hasta que otro deportista vuelva a intentar suicidarse o se suicida la hay una asociación muy fuerte entre deporte alto rendimiento y depresión porque estos son deportistas que tienen las cargas de entrenamiento muy fuerte que tienen que muchos abandonan cosas que las personas normales no abandonamos por dedicarnos al deporte que sufren las presiones del deporte entonces esto que ilustra que de nuevo todos nos beneficiamos de hacer un mapeo cerebral porque todas las personas incluyendo los deportes de élite como como michael phelps se afecta y michael phelps ha sido muy abierto en hablar de sus intentos de suicidio él dijo yo quise muchas veces suicidarme quise muchas veces suicidar y es una persona que tiene ocho medallas olímpicas que tiene fama que tiene fortuna que tiene múltiples contratos multimillonarios teoría en teoría no pensaría pero como está triste como se quiere suicidar pues ocurre ocurre le pasa al rico le pasa al pobre le pasa al de la clase media le pasa al que tiene mucho le pasa al que no tiene nada todos somos vulnerables y algo que para mí sin sin necesidad de tener un ánimo diagnosticado lo que para mí influye mucho es precisamente eso es la cala la presión que le estaba enfrentando y obviamente las cargas de entrenamiento tan fuertes que le estaba presentando que es una orden a veces el entrenamiento es demasiado fuerte y eso colapsa el sistema nervioso y si yo estoy cansado físicamente mentalmente estoy más vulnerable a efectos de otras cosas no no sabemos que tiene él si no se la suma pero cerrar pero no lo que queremos es precisamente eso recalcar la importancia de evaluarnos de mirarnos y de entender que está bien no estar bien no estar bien está bien pero hay que buscar ayuda así sea así sea que lo haga en secreto pero es muy importante buscar ayuda y tenemos herramientas tecnológicas es no hay motivo para no hacerlo porque si estuviéramos 30 años atrás donde esto todavía es muy obsoleto es entendible pero ahora tenemos la habilidad de mapear áreas del cerebro que hace dos tres años pensamos era ciencia ficción era una fantasía ahora tenemos un alcance absolutamente profundo de nuestro cerebro y es muy importante por ejemplo yo hace poco el año pasado en noviembre finalmente decidí hacerme una resonancia magnética voy a hacer una resonancia magnética para ver cómo está mi propio cerebro porque no puede ser que yo estoy aquí trabajando con el cerebro de todas las personas y el mío de pronto no está bien afortunadamente salió un cerebro muy saludable todo muy bien y fue una experiencia muy divertida siempre siempre había querido explorar cómo sea mi propio cerebro pero si no hubiera salido algo bien tengo la opción de saber que alguno está bien y tengo y tengo la oportunidad de intervenir a tiempo entonces eso también es muy importante si este hago otra vez varios comentarios este a mí me gusta hablar de estos casos porque porque justamente nos demuestra que cualquier persona no importando su posición su actividad este puede sufrir alguna de estas condiciones en el hacer ejercicio aunque sabemos que hacer ejercicio es muy bueno a veces tampoco es suficiente no como para vamos a decir eliminar todas las demás condiciones tú hablas de que felps como todos los deportistas de ese nivel pues tienen una carga una presión durísima no ese es un factor que desde luego puede llevar a cualquier persona yo trabajo con ejecutivos y bueno los ejecutivos no pues están sometidos a altísimas presiones y siempre están como en el radar y el ejecutivo el jefe pues siempre tiene que ser el fuerte el que todo lo puede el que esté nada lo lo espanta no este tipo de cosas entonces esa presión es muy fuerte pero fíjate hay un dato que les quiero compartir porque bueno como algunos saben pues he estado platicando con otorrinos con dentistas y resulta no sé si sabía santiago pero resulta también que este tipo de deportistas y sobre todo felps que es nadador es respirador oral y la respiración oral o bucal es algo que también provoca cambios a nivel cerebral y que puede hacer a un niño sufrir tda muchos niños con tda son respiradores orales y bueno ya hablamos de las comorbilidades ahora cintia pregunta tuve un traumatismo cráneo encefálico o con edema por qué razón la neuróloga me estaría pidiendo un mapeo cerebral el trauma en mi caso es en la parte temporal del cerebro bien el mapeo cerebral ayuda básicamente a evaluar funcionalidad del cerebro y estamos evaluando donde el cerebro está funcionando bien donde no está funcionando bien en el caso de ella el mapeo cerebral va a ayudar a determinar cómo las consecuencias de ese traumatismo cráneo encefálico están aceptando el funcionamiento si está afectando los estados afecto si es atención y concentración lo que esté afectando entonces ese es uno de los factores de terminar cómo está afectada la funcionalidad y otro es que ella puede tener un factor de comparación es decir se hace un mapeo en este momento ella es una intervención bien sea farmacológica fisioterapia foto biomodulación sea lo que sea y puede hacer otro mapeo después piensa en el mapeo como algo estético para el cerebro cuando uno va a una estética que es lo primero que hacen tomarle fotos a uno y le toman las fotos y te ponen líneas aquí están tus arrugas aquí tienes esto aquí tienes lo otro cierto y y la persona se aplica botox se hace lo que sea y después de cierto tiempo te toman otras cosas y te dicen mira cómo estás ahora mira cómo estabas cuando llegaste mira las arrugas mira todo esto y mira cómo estás ahora ahora parece parece una estrella de cine en el mapeo cerebral es exactamente lo mismo es este de tu mapeo antes este es tu mapeo ahora te sientes mejor claro que me siento mejor desde el punto de vista estético te sientes claro que me siento mejor ya no me he arrugado ya no me siento tan feo la gente me da cumplidos con el cerebro pasa lo mismo te sientes mejor absolutamente estoy durmiendo mejor no me deprimo tanto me está yendo muy bien en el trabajo me está yendo muy bien el estudio las relaciones con las personas han cambiado entonces primero queremos saber dónde está el daño y cuál es la afectación y la única forma de saberlo si escaneamos el cerebro segundo podemos tener un elemento de comparación objetivo objetivos que no estamos confiando sólo en lo que la persona nos está diciendo el cerebro nos está mostrando cambios y si queremos ir un paso más allá podemos hacer una resonancia magnética asumiendo que hubiera habido un daño estructural por ese trauma craneoencefálico una resonancia magnética antes con un mapeo cerebral una intervención una resonancia magnética después con un mapeo cerebral y los cambios van a ser evidentes tanto a nivel objetivo de imaginología como a nivel subjetivo de la persona entonces por eso es muy importante la evaluación del mapeo de lo contrario la médico estado está volando a ciegas no tiene que no tiene que no tiene como que comparar no tiene que apuntar que no estaría haciendo un trabajo responsable ni ético realmente sí que justamente hablábamos de eso también la vez pasada que si no tenemos estos elementos es volar a ciegas es como ir con un antifaz y no ver hacia dónde va el tratamiento ni cuáles son las mejoras que que se tienen con la rehabilitación algo que bueno ya les platiqué hace rato del americano y ya sé que voy a ser totalmente impopular pero también fíjate muchos jugadores de fútbol americano sufren depresión esto es algo que incluso fue motivo de una película y demás por el traumatismo craneoencefálico repetido esto lo estudió el doctor creo que es omalu se apellida este como los casos de depresión y suicidio en los jugadores de fútbol americano estaba asociado a la las el traumatismo craneoencefálico repetido este tiene un nombre en particular ahorita no me acuerdo cuál es si es cefalopatía traumática crónica a exactamente entonces este bueno de ahí la importancia digo a veces estos traumatismos pues son resultado de accidentes no de una actividad que nosotros voluntaria e intencionalmente realizamos no pero o sea de verdad de verdad cuidar nuestro cerebro es cuidar yo diría que la vida no porque buena parte de nuestra vida si no es que toda pues depende no depende de que nuestro cerebro funcione bien y bueno herramientas como las que platicamos hoy el mapeo pues nos permiten tener esa información de cómo está ahora de cómo se puede mejorar este cuál sería la diferencia ahorita que decías de la resonancia magnética yo me he hecho mapeos cerebrales también me he hecho un par este y bueno y me salieron cosas que gracias afortunadamente he podido mejorar cuál sería la diferencia santiago entre una resonancia magnética y un mapeo cerebral el mapeo como te mencionaba muestra aspectos funcionales y la resonancia muestra aspectos físicos o estructurales es decir va a mostrar si hay un tumor cerebral hay un quiste hay una lesión una un infarto cerebral un aneurisma el mapeo no puede visualizar eso el electro el perdón el resonancia si ahora en el mapeo cerebral pueden aparecer patrones específicos que indican que físicamente podría estar ocurriendo algo es decir que el mapeo cerebral nos puede ayudar a sospechar si hay un tumor si hay un quiste si hay una lesión si hay una isquemia etcétera etcétera cuando yo veo en el en el patrón del electroencefalograma actividad que me hace sospechar algo estructural el siguiente paso después del mapeo es que la persona se hace una resonancia magnética hay casos por ejemplo de trauma cráneo encefálico que me llegaban mucho y personas que llegan con un pobre manejo del aire o mucha depresión son dos características muy comunes después de traumatismo cráneo encefálico y me decían y yo les les hacía el mapeo les explicaba todo y me decían pero cómo puede ser si a mí me hicieron una resonancia y la resonancia salió normal entonces yo les digo es una buena noticia quiere decir que el cerebro estructuralmente físicamente sano bien y eso es muy bueno quiere decir que no hay riesgo de un derrame no hay riesgo de un tumor no hay riesgo de daño a futuro ahora lo que no quedó bien fue la función es como si te fracturas el brazo el hueso puede sanar pero sin una buena fisioterapia el brazo puede quedar puede generar obstaculizado una buena función o una pierna cierto entonces el hueso puede sanar pero la musculatura de pronto no sana de la manera igual entonces la musculatura es el mapeo cerebral la resonancia mira el hueso entonces qué pasa que hay secuelas funcionales y el mapeo ayuda a visualizar función entonces el mapeo es la primera línea de visualización cierto y si sospechamos algo lo confirmamos con un tag cerebral o una o una resonancia magnética y el mapeo ayuda en este caso porque la gente se hace una resonancia pero yo no tengo nada yo estoy bien estructuralmente lo cual es una bendición de gracias tiene suerte funcionalmente no es ese no es el caso ok y con el tag cuál sería la diferencia con el tag el tag ayuda a ver elementos un poco más profundos y específicos como cardiovasculares cardiovasculares neurovasculares que el que la resonancia no todo depende siempre es del caso específico no el el tag es un poquito más profundo en que si sospechan un ariurisma sospechan una vena obstruida el tag da un poco más de información que la resonancia la resonancia ayuda a mirar el nivel de densidad del cerebro si es un cerebro que tiene una densidad buena o si se están cogiendo si si tiene alguna algún tipo de alteración en la materia gris o en la materia blanca y todo eso tiene que ver con con salud cerebral el tag hace un poco eso también pero va un poquito más profundo en otros aspectos y esas son evaluaciones que se utilizan para evaluar estructura básicamente es para ver el cerebro está intacto está bien o hay algo en el cerebro que necesitamos intervenir tumores lesiones ese tipo de elementos el mapeo no los determina ayuda a determinar si posiblemente están ocurriendo pero ayuda a corregir primero a evaluar funcionamiento y a direccionar la la corrección de ese funcionamiento la optimización de ese funcionamiento así es fíjense entonces cuántas posibilidades existen y bueno de la que les estamos hablando hoy es de una que es el electroencefalograma con mapeo y yo diría que es un buen punto de parte entender más el porqué de algunas de nuestras reacciones de nuestras conductas de nuestra manera de sentir este ya casi para terminar santiago nos platicabas algo la semana pasada muy interesante que es ahorita las secuelas neurológicas del COVID entonces esto se puede ver en un mapeo por ejemplo así es curiosamente anoche estaba viendo un electroencefalograma y de COVID de una persona que es muy cercana a mí estábamos viendo los electros pre COVID y los electros post COVID y se nota la diferencia y esta es una persona que estuvo bastante enferma la afectó bastante desafortunadamente un miembro un miembro de su familia falleció por COVID esta persona ya se encuentra más recuperada pero sí a medida que yo le iba explicando lo que estaba viendo en el electro me iba diciendo si me pasa esto me pasa esto principalmente dificultades con la memoria muchísima fatiga a pesar de dormir en la noche muchísima fatiga en el día dificultades para recordar cosas cognitivamente la mayoría de pacientes COVID que sobreviven y tienen afectación neurológica presentan mucha fatiga cognitiva mucha fatiga mental y hacer una multiplicación utilizar el celular cosas tan sencillas que nosotros pasamos por desapercibidas en el día a día se vuelven un esfuerzo muy grande principalmente voy a utilizar aquí mi modelo de cerebro esta 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 son las regiones temporales sería la región posterior que estaría el cerebelo y aquí tenemos las regiones temporales posteriores que corresponden a lo que está atrás de la oreja normalmente se rastrea más isquemia aquí el virus cuando tú tienes una una manguera la tienes así el agua fluye libremente pero lo que el virus hace al acoplarse a los receptores de la proteína es que hacen un doblaje de la manguera esto es cuando tú tú hablas una manguera y el agua deja de fluir eso lo que es el virus el virus es un doblaje de la arteria y genera un proceso isquémico entonces lo puedes ver en el antes y en el después y he tenido he tenido la oportunidad de ver varios mapeos de COVID de personas que hicieron el mapeo antes de COVID se contagiaron de COVID y podemos ver los cambios en su funcionamiento ahora lo que estamos viendo es estas personas están tratándose con neurofeedback y otras opciones entonces ellos van a empezar a enviar los los mapeos para después ver posterior a la intervención que tanto que tanta recuperación pudieron lograr pero perdóname si la mayoría recuperan muy bien obviamente hay muchas cosas que no sabemos del virus es muy extraño conozco personas conozco amigos en colombia que les ha dado que está que eran considerados altísimo riesgo y algunos han tenido síntomas muy leves otros han estado asintomáticos conozco personas que no son tan de alto riesgo y han estado en la unidad de cuidados intensivos muy enfermos entonces es muy extraño pero lo que muestra es que el virus existe y el virus y el virus puede atacar el cerebro y puede generar secuelas bastante severas para estas personas que son personas que en otro momento eran muy saludables no tenía ninguna complicación neurovascular ni cognitiva que se conociera pero el mapeo permite rastrear permite rastrear los cambios y una resonancia podría haber el alcance de la afectación estructural que le ha hecho el virus estructuralmente al cerebro si ha dañado la densidad sobre todo porque la densidad del cerebro es un es un buen medidor de salud cerebral el tamaño del cerebro es un buen medidor de salud cerebral entonces el mapeo nos permite el funcionamiento y si hacemos una resonancia magnética probablemente podemos ver una reducción en la densidad que significa el cerebro ha perdido tamaño y eso me afecta me afecta la concentración me afecta el sueño me afecta los estados de ánimo si nadie entiende nada con este tema del virus yo lo digo repetidamente o sea no no tiene una lógica no tiene un patrón y bueno en estas circunstancias pues yo creo que lo mejor un amigo doctor me dice doctora evite evite exponerse evite contagiarse entonces creo que es la mejor cosa que podemos hacer y bueno pues ya para terminar porque ya le tomamos más tiempo a santiago y en singapur ya es de día y tiene cosas que hacer pero este bueno yo quiero agradecerles a las personas que nos acompañaron el día de hoy a sandra cintia a víctor vega te mando saludos a pedro montiel a marisol galán a mónica romero a oti menchaca este quiero darle las gracias y quiero algunos de ellos son profesionales de la salud yo quiero invitarlos estamos organizando bueno hemos organizado más bien un curso que va a dar santiago en el mes de marzo entonces si ustedes están interesados en este curso de introducción a la electroencefalografía bueno es un curso de primer nivel con alguien ya dije súper pro este les mandamos la información del curso y para las personas que no son profesionales de la salud pero que ojalá les podamos les hayamos podido transmitir la importancia de este tipo de cuestiones por favor que le pidan a su profesional de la salud este a su médico a su psicólogo que asistan al curso o sea díganles va a haber un curso que escuché que va a ser muy bueno que te va a dar herramientas también para poderme tratar mejor a mí yo esto es algo que vuelvo a insistir como lo hice la semana pasada bueno ya hablamos de los derechos de los pacientes y yo creo que también el paciente está en la posibilidad de bueno así como dije hace rato de preguntarle a su profesional con qué preparación cuenta también pedirle que se actualice no porque pues actualmente decimos el paradigma de la depresión del tda de la salud mental en general está cambiando entonces pues no podemos seguir tratando a la gente a las personas de la misma manera o sea tenemos que ver qué otras opciones hay este estar el día con con procedimientos con tecnología o sea con todo lo que pueda beneficiar a nuestros pacientes entonces bueno si ustedes son pacientes o si son personas interesadas en ser mejor tratados pues ayúdennos a pasar la voz a compartir esto con sus profesionales y bueno si son profesionales y quieren seguirse preparando porque yo no sé si a ti te pasó santiago pero de veras que uno sale de la universidad no sabiendo nada no este o sea digo perdón que lo diga así pero o sea con una base de conocimientos pero después de eso o sea tienes que seguirte preparando tienes que tomar muchísimos cursos bueno más en este campo en el que tú y yo estamos o sea la actualización tiene que ser permanente así es así es porque el cerebro es un órgano de que está siempre un paso dos pasos adelante nosotros entonces cuando hemos aprendido cinco cosas del cerebro acerca del cerebro el cerebro sale con aparece con siete elementos nuevos pero lo interesante porque el trabajo nunca se hace aburrido entonces siempre estamos en la búsqueda constante el aprendizaje y además que estamos en un campo donde los avances tecnológicos son fascinantes los juguetes a los que podemos tener acceso para ayudarle a la población son fascinantes son fascinantes es un trabajo que que nunca aburre y por el contrario nos mantiene bastante entusiasmados es mi caso entonces para mí viajar a las conferencias y encontrarme con colegas y amigos y hacer los cursos me parece fascinante porque siempre estoy aprendiendo algo nuevo y estoy aprendiendo algo nuevo que es en pos de poder compartirlo con otros profesionales de la salud y también pues con el público en general quienes son quienes últimamente se benefician de lo que hacemos nosotros rapidísimo justamente este yo le preguntaba santiago no en casos de traumatismo cráneo encefálico qué opciones hay y bueno él me contaba de un dispositivo que está buenísimo no que es foto bio estimulación pero además es a través de la nariz o sea de verdad que estamos en una era en donde si no aprovechamos este tipo de cosas y lo que hace el dispositivo según entiendo es mandarle luz al cerebro o sea imagínense de lo que estamos hablando para que las neuronas se reconecten y bueno ayer en nuestra sesión me platicaba también de el la emo encefalografía este bueno o sea hay tantas cosas yo por mi parte bueno pues también estoy trabajando con tdcs no para tratar la depresión que bueno como saben pues es un tema que es un tema de la depresión de la depresión de la depresión se convertiría en la primera causa de discapacidad eso lo predijo hace unos años y bueno pues ya es nuestra realidad entonces bueno pues muchísimas gracias santiago por por compartir nuevamente esta información yo espero que les haya sido de mucha utilidad y bueno vamos a seguir haciendo lives santiago que te parece así es muchas gracias de ti por la invitación a las personas que se conectaron todos hicieron preguntas muy interesantes y la invitación a que nos escriban se conecten con otros si tienen más preguntas y claro me encantó yo de hacer más lives porque son temas que me que me apasionan mucho para compartir gracias nuevamente pues buenos días singapur buenos días aquí buenas noches para ustedes que tengan todos una buenas noches chicas casi bye chau chau